Con el fin de atacar la extorsión en el Caquetá, las autoridades incrementarán las acciones efectivas. Recompensas de hasta 50 millones de pesos y la llegada de un batallón de fuerzas especiales hacen parte de la lucha contra este delito. Así lo dio a conocer el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, quien dijo además que en los próximos días también se conocerá el cartel de los más buscados por un dicho delito, con el ánimo de incentivar a la denuncia ciudadana. El mandatario de los caqueteños agregó que el número de efectivos de la policía ha incrementado en dos grupos especiales de inteligencia para atacar la extorsión. Recompensas de hasta 35 millones de pesos también se entregarán para atacar el microtráfico.